Jorge Eliezer Gaitán regresa a Corazón de Piedra, la más reciente puesta en escena de la compañía teatral Los Animistas, una obra que podrá disfrutarse en una única función online. Damián no es un simple detective, es un chamanja guarda infinita edad. Esta obra involucra diversos elementos sobre las tablas en una rica composición de teatro de muñecos, teatro de actores, video y sonido. Hemos creado una pieza audiovisual en donde el teatro y el cine se sientan a dialogar mutuamente. Esta obra combina teatro de actores, teatro de muñecos, cine y sonido. Hay un trabajo de sonido muy interesante, así que les recomendamos escuchar la obra con audífonos. La historia tiene lugar en las montañas colombianas y su trama central es el impacto de la brujería al servicio del poder a través de un relato detectivesco, policiaco y fantástico inspirado en la zona andina del país. En donde la detective Dionisia Díaz se va a enfrentar al brujo Ramón Uriarte en una batalla épica. Uriarte no hablaba así, hablaba normal. Corazón de piedra es una obra ganadora de la beca de creación multidisciplinar del distrito. Esta pieza tendrá una única función este 31 de enero a las 7 de la noche a través de www.idartesencasa.gov.co.